Bien, para la cámara, venga, ¿ya está? Primero el nombre, Manuel Rosales, bailarín de tango, residente de Andalucía, Málaga, Granada, ahí, y me estabas preguntando por Pichuco. Una de las cosas que a mí más me entusiasma de Pichuco y de su trabajo musical es algo que me entusiasma también del tango en general, que es las diferentes posibilidades musicales y los diferentes ritmos, ¿no? Es decir, cómo tú puedes bailar un tango como muy marcado, ¿no? ¿No? Eh, qué sé yo, milongueros a los 40, no sé, de esa órbita, ¿no? Que son tangos muy marcados, tangos muy jugados, muy milongueros. Y luego después tienes la otra posibilidad que son tangos muy melódicos, ¿no? Como Grisel, por ejemplo, con Fiorentina Gay, me encanta, me parece fascinante bailar. Quiere decir que agarras la música de Pichuco durante, qué sé yo, y durante una hora puedes estar bailando diferentes ritmos, diferentes formas de bailarlo, y eso genera una riqueza muy linda, ¿no? A nivel de movimiento, a nivel de expresión, a nivel de todo, en definitiva. Así que, no sé, para mí, Troilo Fiorentino, Troilo Floreal Ruiz, Troilo Marino, qué sé yo, es de una riqueza tan grande que, la verdad, la disfruto mucho. Y sobre todo, con personajes como Torrey, ya no te quiero contar más, es decir, se acrecienta todavía más ese encuentro. Muchísimas gracias. Ahora la foto, ahora la foto, acá es completo.